7 cosas que no sabías de los perros Shih Tzu Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante sobre todo para los amantes de la raza Shih Tzu y es que vamos a platicarte 7 cosas que no sabías de los perros Shih Tzu. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Número 1. Origen del Shih Tzu El Shih Tzu es una raza de perro originaria del Tíbet y tiene la herencia genética de 7 parejas de perros entre los que se encuentran el Pekinés y el Lhasa Apsu. Su nombre es chino y equivale al español Pequeño León pues intentaban que su apariencia fuera similar a la de un león. En el siglo XVII, el Dalai Lama obsequió algunos ejemplares de Shih Tzu al emperador de China y a finales del siglo XIX, la abuela del último emperador demostraba una gran admiración hacia estos perros pues tenía centenares de ellos, pero ella falleció y la raza perdió gran popularidad. Fue hasta principios de los años 30 que esta raza comenzó a ser más común en los hogares se le otorgaron otro tipo de nombres como tibetano Poodle o Lasha Lion Dog. Debido a la invasión japonesa en China, este perro se extinguió en el país pero logró sobrevivir gracias a los europeos que se llevaron algunos ejemplares. Llegó al continente americano hasta el año 1955. La FCI, Federación Psicológica Internacional, reconoció la raza de manera definitiva en el año 1957. Número 2. Características del Shih Tzu Altura. Puede tener una altura de hasta 27 centímetros. Peso. El Shih Tzu pesa entre 4 y 7.25 kilogramos. Pelaje abundante, sedoso, suele ser liso con una sutil ondulación y largo tanto como para llegar hasta el suelo. El color de su pelaje puede presentar diversos tonos de dorado, blanco y marrón. También puede ser de color oro con máscara negra, blanco y negro, negro sólido, hígado y blanco, atigrado, blanco con gris, blanco y canela y existen algunos ejemplares con pelaje azul sólido. Su cabeza es reducida en relación con el resto de su cuerpo. Su pelaje en esta zona cae sobre la barba y las patillas. La cola es de inserción alta y está cubierta completamente de denso pelaje en forma de plumas. Su nariz es generalmente negra y de orificios bien abiertos. El hocico corto y chato, ojos oscuros y grandes y orejas colgantes, grandes y muy pobladas. Número 3. Esperanza de vida. Los perros de esta raza pueden llegar a vivir entre 10 y 16 años. Generalmente tiene un buen estado de salud, pero es propenso a sufrir displasia de cadera, otitis externa, hernias inundables e infecciones de oídos y de ojos. Número 4. Comportamiento de la raza Shih Tzu. Es un perro amigable, cariñoso, juguetón, inteligente, alerta, independiente y sociable. Desarrolla un sentimiento de afecto con facilidad ante los desconocidos y por eso tiene excelentes relaciones con otros perros, niños y personas en general. A ellos les encanta pasar tiempo en familia y sentirse amados, por eso es importante que le brindes tu compañía. De lo contrario, podría desarrollar ansiedad y tener ciertos comportamientos destructivos o hiperactividad. Ellos aprenden con facilidad y rapidez y por eso es relativamente sencillo enseñarles diversas cosas. Es importante resaltar que tienen problemas de concentración y por eso es necesario que las sesiones de entrenamiento sean cortas y divertidas. A diferencia de otras razas que se criaron para la caza o el pastoreo, el Shih Tzu siempre ha sido un perro de compañía. Le encanta pasar tiempo con su dueño y sentirse a gusto en familia. Es una raza muy simpática, a la que le gusta jugar y resultan muy graciosos y creativos en los juegos. Son tranquilos y no tienen grandes necesidades de ejercicio. Aunque al Shih Tzu le encanten los mimos y sentirse uno más que la familia, es un perro algo independiente. Esto quiere decir que su temperamento es algo rebelde y no siempre obedece. Le gusta tomar sus propias decisiones y elegir cuando quiere jugar y cuando quiere estar tranquilo. Es una actitud que puede llevarle a parecer antipático en ocasiones cuando no quiere hacer algo. Hay personas a las que esta actitud se les hace molesta. A los amantes de los Shih Tzu les encanta su personalidad única. También resulta rarísimo encontrar un Shih Tzu agresivo. Es un perro tranquilo, divertido y alegre. Le encanta que le den masajes y caricias y por supuesto que estén con él. También suele llevarse bien con otros perros, incluso con gatos, sobre todo si han sido criados juntos. Y con los niños, le encantará pasar ratos de juego con ellos, siempre y cuando respeten sus momentos de descanso. Los Shih Tzu, al ser una raza canina de aspecto tan adorable, suelen desarrollar el síndrome del perro. Es decir, que son extremadamente consentidos y llegan a sentirse como el jefe de la casa. 5. Cuidados del Shih Tzu Cepilla su pelaje diariamente para evitar enredos y retirar el pelo muerto. Se recomienda usar un cepillo de cerdas separadas. Ten cuidado con su alimentación, pues tiene su estómago delicado y además es propenso a subir de peso con posibilidad. El Shih Tzu requiere buenas dosis de ejercicio. Llévalo a pasear y juega con él diariamente. Es necesario que lo lleves a la peluquería de manera regular porque su pelo crece muy rápido. Si vas a bañarlo por tu cuenta, no olvides utilizar un shampoo suave y un acondicionador para perros, nunca uno para humanos. Llévalo periódicamente al veterinario para prevenir y diagnosticar cualquier tipo de padecimiento a tiempo. Y también que tenga todas sus vacunas a tiempo. 6. Perfectos para vivir en un apartamento Otra curiosidad que debes saber sobre el Shih Tzu es que vive perfectamente en apartamentos. Es un perro que prefiere estar tumbado en el sofá con su familia y cuando quiere jugar no necesita mucho espacio. Pero, aunque el Shih Tzu puede resultar algo perezoso, como ya lo hemos mencionado antes, conviene que realice un par de paseos diarios para mantener su cuerpo ejercitado y evitar el sobrepeso. 7. Problemas con el calor El Shih Tzu es propenso a sufrir brachicefalia debido a su morfología de hocico corto y cara plana. El aire que respira hace un trayecto muy corto y no se entira lo suficiente. Por ello, es especialmente sensible a las temperaturas altas. Aconsejamos protegerlo del calor extremo, no sacarlo de paseo en las horas de calor más intenso y tener siempre agua a su disposición. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por esta vez yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!